Con mucho sentimiento y calidad es la voz de Abdias Espinosa Valdivia, el cazador choracino y la poderosa orquesta Tempestad Andina. Laxaurina, ¿qué cosas te pasan? ¿Por qué no me miran de ti tus ojitos? Laxaurina, ¿qué cosas te pasan? ¿Por qué no me miran de ti tus ojitos? Seguro te acusan, la mala consella, todo lo que has hecho durante mi ausencia. Seguro te acusan, la mala consella, todo lo que has hecho durante mi ausencia. Con cariño, para Juan Santo Modesto y el estudio de grabaciones Prodista. ¡Vamos, vamos, Leopardo Andino! Recorriendo todo Juánuco y todo el Perú, el cazador choracino. Juan Urquena, ¿qué cosas te pasan? ¿Por qué no me miran? Desde tus ojitos. Juan Urquena, ¿qué cosas te pasan? ¿Por qué no me miran? Desde tus ojitos. Seguro te acusan, la mala consella, todo lo que has hecho durante mi ausencia. Seguro te acusan, la mala consella, todo lo que has hecho durante mi ausencia. Juan Urquena, ¿qué cosas te pasan? ¡Hoyonista! Si tu padre me pregunta ¿Cuándo de qué calladita? No me gustas, no me llamas ¡Hoyonista! ¡Así, así! ¡A seguir bailando y gozando! ¡Los hermanos Espinosa Valdivia! ¡Vamos Vidal! ¡Celestina! ¡Simeona! ¡Veránica! ¡A seguir, a seguir bailando! ¡El ruido y sabor! ¡De la poderosa orquesta! ¡Tempestad Latina! ¡Allá vamos! ¡Fa! 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 ¡Sí! ¡Fa! 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 !